Sí, bueno, tuvimos fin de semana libre, eso nos ayudó mucho para regenerar, para cargar baterías. Ahora arrancamos lunes y martes con trabajos físicos fuertes, pero sabemos que estos trabajos nos van a ayudar para estar a punto el fin de semana en Limón. Viene un partido complicado, Limón siempre complica los partidos. Nosotros sabemos que vamos a ir a cuidar el liderato y estamos trabajando a conciencia, haciendo trabajos específicos para ir a sacar un buen partido en Limón. ¿Es la primera vez que juega en Limón con Zapriza, Jorge? Sí, con Zapriza sí, ya me ha tocado jugar con la Buse de Henry y con Santos de Guapeles, pero ya con Zapriza sí es la primera vez que juego allá. Igual ya conozco el ambiente, conozco la cancha, el estadio, y la verdad que siempre me veo bien ahí, siempre me veo bien ahí en Limón, y la verdad que estoy en confianza, me siento bien, paso por un buen momento, y lo que falta es el gol, pero ya va a llegar.